En un fresco manantial yo la miré beber No siquiera fantasía fuera real esa mujer De una cosa estoy seguro Que era una chica muy bella De inigualable sonrisa, incomparable y bella mujer Ella es como una estrella, como una estrella Ella es como la flor de primavera Ella es la que alumbró mi vida entera Ella es la dueña de mi corazón En un fresco manantial yo la miré beber No siquiera fantasía fuera real esa mujer De una cosa estoy seguro Que era una chica muy bella De inigualable sonrisa, incomparable y bella mujer Ella es como una estrella, como una estrella Ella es como la flor de primavera Ella es la que alumbró mi vida entera Ella es la dueña de mi corazón Y a la carga Y a la carga Ella es la dueña de mi corazón Ella es la dueña de mi corazón Ella es la dueña de mi corazón